bien pues según el programa de radio el primer palo pues el sevilla aprovechando la situación de sergio ramos que es que ahora mismo quiere quedarse en el real madrid quiere aceptar la oferta de real madrid de un año y un menos 10 por ciento del salario pero el real madrid retiró la oferta entonces pues no sabemos si va a volver el real madrid a aceptarla o no pues mientras tanto el sevilla parece ser que ha mandado ha hecho una oferta sergio ramos que según este programa de radio repito sería cinco años un contrato de cinco años con 7 millones de euros anuales ojito y luego y con la posibilidad de quedarse en el club cuando se retire esto según este programa me han hecho una oferta hasta los 40 años porque tiene 35 7 millones serán brutos brutos porque brutos que en el madrid cuánto cobra 15 millones pero 15 años netos me imagino aquí serán sería la mitad netos porque el sevilla tampoco que le sobre mucho el dinero entonces sería siete netos siete brutos y se quedarían como en tres o cuatro netos no sé bueno igualmente veremos repito este broma dice eso que el sevilla le hecho su oferta ya se rumoreaba que el sevilla pues tenía la idea de que por qué no volver al que el ramo volviese a sevilla y veremos ahora no veremos si ramos espera al madrid a que le habla con ellos para que le haga otra vez la misma oferta de quedarse un año solamente o dice por mira tengo 35 años sevilla un contrato ahí con mil millones de euros los últimos años vuelvo a casa por qué no porque ya no me como que en medio de retiro de vuelvo a casa propieta saber que cerramos de esta saberlo por mí repito que me dirige en el anterior vídeo por mí ya sería una asesora pena puede hacer algún año bueno todavía pero creo que el madrid debe pasar página comportamiento de ramos tampoco ha sido bueno entonces creo que ya los caminos se tienen que separar yo no le volvería a mandar ninguna oferta por parte de real madrid así que que se busque la vida y si el sevilla el hecho esta oferta porque se la piense y yo según pues a no ser que quiera que sea verdad todo de las ofertas del pesaje y el city tirando a la baja en su sueldo pues a lo mejor pues aceptar alguna de esas o esta si es verdad o es verdad las otras y ya está es que tiene 35 años no tiene 20 y pico se llama le van a pagar va a ser me imagino que el jugador con mejor salario del equipo así que bueno veremos veremos qué pasa no creo que tarde mucho en en finalizar la decisión de ramos con no creo que se tire todo el verano esperando o algo una oferta yo creo que no vamos hablaban de eso de una rueda de prensa a finales de junio veremos qué tal veremos si dice pues me voy al sevilla donde sea ya está así que bueno tenemos atentos aquí con la decisión de ramos y veremos qué ocurre